Las pechas azules me dicen... ¡Cosé, la caja! ¡No, corre! ¡Quítatele, corre! ¡Quítatele, corre! Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy MommyPlace, bienvenidos a un nuevo vidita, espero que todos se encuentren muy bien Y me encuentro en el juego de Roblox Rainbow Friends Y aquí no me puedo... No se puede brincar, chicos, así que este es mi saludo, vean Y con la vez colocan la cajita para esconderse del monstruo Vamos a comenzar, tenemos que ir a este círculo Y aquí está conmigo Teeny Roblox ¡Hola! Para ayudarme a ver si no muero tan rápido Es que yo no conozco mucho que hacer este jueguito Pero, pues se ve que está divertido ya que acabo de ingresar un par de minutos Y como se tenía que buscar unos cubos, pues ya regresé A ver, estamos ya esperando van 11... Ay, se fue bien y van... Los players, tiene que haber 15 para que ya nos den el... Ay, miren, una cabeza de perrito tenía Ir de excursión, a ver, vamos a ver Nos estamos yendo de paseo Tararán, vamos a ver en qué resulta este paseo Ah, miren, es como pie, tiene por capítulos Ok, yo estoy en el capítulo 1 Ay, ¿por qué solo estoy yo aquí? Y ahorita se carga Tararán, cargando, ahí está Rainbow Oh Y aquí acostadita en la tienda, pues Luego me voy a comprar algunas cajitas Miren, esta curiosita cuesta 200 nada más Dice fiesta azul común, pero todavía no tengo Más que 20 Ok, ya estamos en el bus Ay, ahí estaba yo Dice mundo extraño, es de frente allá hasta la ruleta Oh my god, una mano negra, chicos Va a desviar el camino Entonces, ¿qué hace su pan de que luz? Se va a ir por ahí Miren Oh, no, 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 no No es por ahí, chicos Vuelve Y había todavía señales de peligro No, no sé No sé ¿Y dónde estoy yo? Oh my god Se están llevando el perro o foca No sé ¿Una rata? Miren ¿Es un perro o una rata? No sé Será un lobo o perro, rata Ay, yo estaba allá Ay, miren Aquí están los cubitos que estaba buscando Es mi de morado engorado No, es mi de momi ¿Qué? Papá, mamá Bloques cayeron Dice ¿Listo será? Bueno Por mientras no somos Ay, miren Nos están pidiendo que busquemos Y encontrar esos cubos Y traerlos aquí al teatro ¿Era, no? Ok, ya me he visto Ay, hola Todavía no se abre No puedo ir para allá Ay A ver Vamos a ver Ay, miren Qué bonito se ve aquí Pero es un mon Ay, yo Cuando pierdo la costumbre De estar brincando Estoy casi impresionando Ahí El amigo encontró Un bloquecito Ay, miren Aquí en el piso Son arañazos Son garras Son Son los arañazos De gris No, de mil No, de naranja Ay, encontré uno Al fin ¡Ponte la caja! ¡Ponte la caja! ¡Ponte la caja! ¡Ponte! 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 ¡Corre, corre! No, ya no corras Ok, ya me puse la caja Ya, es que te salió un signo de admiración El rojo Arriba Ahí hay otro cubo Miren, chicos Ya, no te... Cuidado de quitarte la caja Ay, ya me... No, amigo Deja Que se regresa Bueno, ahora se supone Que tenemos que seguir Estas flechas azules Eh, ya me dices... ¡Ponte la caja! Caja No, corre Quizás se le corre Quizás se le corre Corre para allá ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Amira! ¡Amira! ¡Monte la caja! ¡Monte la caja! ¡Monte la caja! ¡Prues salvi Ah, que te pongas la caja Pero si el monstruito este azul está cerca Igual se pilla ¿Y por qué te ven poniéndote la caja? No, mataron a Tamiris, gamer Bueno, ya va el otro Uy, qué rápido los mata Ni siquiera se va cortando la vida Bueno, yo no tengo el signo Este de eliminación Oh, miren, que lo parten pedacitos Y sale sangre, esto está muy creepy Y se va así como si nada, el desgraciado Oh, my God ¿Ya me podré parar? Sí, te puedes parar Ah, bueno, yo me voy Pero no para allá, que está para allá Sí, pero ¿Ella es la única salida? No, por allá te puedes ir Por la puerta No, por la puerta no, para allá Ah, pero la flecha dice para allá Ya, pero está ahí el luce para allá Sí, se encuentra bloque Sí, 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 sí ¿Cuántas personas hay? A ver Muchos Muchos Mejor Eh Aquí, miren, encontré otra pista Hola, amigo Viene de allá, muy asustada Puede ser que vaya de allá ¿Cómo están aquí? Ya no hay más para allá Escucha pasos, ¿ah? Paso fuerte No, ¿y el teatro? Para allá, atrás tuyo No, vuelve, vuelve Allá Ah, y aquí Ah, sí, aquí está la flecha Debería haber Ay, miren ¿Cuántos vamos? Uy, nos faltan tres nada más No, cuatro, así tres A ver, a ver Por aquí sabrá Ay, no, no se puede brincar Están atentos de que no venga Ay, sí, ya Ay, 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 ¿qué pasó? Escuché algo Ay, te recomiendo ponerte la caja para ir cuando estés muy lejos Pero vas a ir lento O sea, dije cuando estés muy lejos Ay, miren por aquí No, por ahí no te voy Ya que está la cueva del nena Oh Pero no se escucha una musiquita así como que de suspensión Así cuando el chico está cerca, ¿no? No, solo se... No Eh, solo cuando está por a... Solo cuando está cerca se escucha bien No sé qué Bien, ya solo nos falta uno Ojalá que sea yo que lo encuentre A ver Tararán Ven acá, cubo Te necesito Ay, necesito ya ¿Por aquí abajo? ¿Llega hasta el mismo lugar? No No Es como una mina, creo Sí, es... Es la cueva Ay, miren, aquí se puede mover Nada Debo ser cerca Ay, porque aquí está medio sospechoso, chicos Yo mejor me pongo la caja Ah, ¿es azul es el nuestro? No, el cubo Ah, miren, que también hay pistas Ahí donde está el cubo Sí, aquí estás cuando te cargas mucho Ah, pues entonces el niño ya vio la pista Y por eso se fue para arriba A ver, vámonos chicos por aquí arriba Tararán, tararán Bien, por aquí hay algún camino así Arriba ¿Qué pasó? ¿Lo encontramos? Sí Llegué, no puedo creer que haya sobrevivido el primer capítulo 50 monedas más Oh, tengo 70 entonces Sí, miren, ahí dice más de 70 Ahora nos toca un monstruo verde Sí, ese es el ciego, pero te atrapa con las manos Oh my god Te atrapa con las manos Tremendos ojos, yo siento que me está viendo No creo que sea el ciego, chicos No El otro parece ciego porque tiene un X en su ojo Pero ese no es ciego Bueno Uy, miren, ¿cuántos muertos hubo? Siete, creo que conté Bueno, nos han mandado a descansar, dice chicas Porque vamos a necesitar mañana en el... Ah, sí, aquí Ay, calma, calma Aquí el hombre lo dice ¿Cómo descansa? Solo la super descansa Es que en realidad no se puede descansar Ah, faltan dos segundos, creo A ver No, miren, miren, miren ¿Qué pasó? ¿Qué? Ya escuché un sonidito Ah, ese es el sonido de Gris Oh, entonces ya se despertó Oh, no Ya sabe que estoy aquí Ah, sí, dice que el ciego, miren ¿Cómo va a atraparme? Pues hay muchos animales que con... Igual la atrapa en su casa Con las manos saben percibir ahí los animales Oh, ah, pero este es el mismo mapa Sí, es el mismo mapa, siempre es el mismo Solo que cambia el organismo Ah, tengo que encontrar las comiditas para perros Bueno, no... Ya, pero atenta para las... Bueno, póntela No, quítate la caja y corre Ay, Dios mío Ya andando inicio Allá, al costado, allá Allá, allá Sí, allá Ponte la caja mientras tú estás ahí Ponte, ponte No, no, no Ya, ya Escóndate en el perro Ya quedaste ahí quieta Creo que no te vio Pero el niño no tenía... Ah, es que no tenía la caja Yo decía no tenía el símbolo este Pero, wow, lo dejó... Lo descuartizó, chicos Uy, no te la quites todavía Que se está yendo a terreno O sea, ahora nos van a atacar dos monstruos Porque este, el que me atacó fue el mismo Sí, dos Vamos Ah, ya encontraron cinco Y yo aquí escondida, chicos Miren A ver Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya Sí, me está diciendo que encuentre las comisitas Y yo me pregunto, chicos ¿Por qué comida para perro? ¿Y dónde está el perro? ¿Será que ya se los comió? No, no, no hay perro Hay dinosaurio Escucha algo No sé por qué tengo en la cabeza esa musiquita Será porque cada vez que he puesto Oye, escucha y me parece que viene... No, sí se escucha Viene, viene, viene Ponte la caja, ponte, ponte ¿Segura? Sí, es que se escuchaba esa música Ah, entonces eso es lo que yo escucho Soy loca No es héroe Ay Es mentira Yo me estaba quedando Yo pensé que era el monstruo naranja ¿Qué me dijo? No, ese sale en la tercera ronda Ah Ah, la siguiente sale Bueno, él se quitó Quiero, necesito ver cómo son estas cosas Estas bolsas de mascota Para yo guiar Como, como en la foto Ya Ay, tienen el kimono Cuidado que ahí está gris Y ya acerques a él No, no te tienes por qué poner la caja Ah, este Sí, no te tienes por qué poner la caja No te ves Ah, cierto que es ciego, dice No, pero igual me atrapa Te atrapas y te toca, nada más Quítate la caja para ir más rápido Ay, no Yo quiero mi bolsita de comida y me encuentro Ay, miren, ¿qué significa esta foto? El primer amigo de Blue Viene No, pero no te pongas la caja, que ciego Ah Se va a atrapar, no sé si es a él Ah, ok Ya se va por el chico Ah Ah Ok, ok, ok Bueno, eh ¿Es para el teatro? Sí ¿Dónde están las bolsas? Por favor Necesito Necesito encontrar Aunque sea uno Vamos seis Recién y yo no he encontrado Yo no he colaborado Con ninguna bolsa Ay, niño ¿Por qué tienes esta caja tan fea? Que asusta En la tercera, Hernando Ya se pone todo más terrorífico Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ah, el green está lejos Pero no Ni te acerques a él Ah Yo te aviso si escucha al blue Pero ya Ah No, corre, corre No te pongas la caja todavía Corre para allá Corre, corre Ponte, ponte ahora Ponte ahora, ponte ahora Pero voltea a ver Y viene por ti No, ya está Vete Se le quitó la corona Bueno, por allá está el green ¿No? Anda por Anda donde está el green Que es mejor No, no, no No vayas donde está el green Métete a ese agujero Y espera que pase Así Ah, así Con las tres caracas Ahora espera que pase Wow Ya, un ratito más Espera Cuando se escuche la puerta Sí, ya se escuche ya Ya puede salir Ok Ay, ya la encontraron Ya Miren Cuánta comidita Ay, no, no vale Ya no encontré ni uno Este es el irisauri Ah, se supone que Ah, teníamos que darle de comer Encima para que luego A ver si nos mata 75 más de dinero Bueno, por lo menos paga, ¿no? Sí Ok Es una sorpresa Naranja salió de su cueva Es porque le llevamos comida Sí, olió la comida, claro Oh, mira Uno de los dos Solo quedamos cuatro No, la rata ha muerto ¿Y cuántos capítulos son? Solting Creo Ay, miren Entonces podemos hacerlo ¿Vamos a dormir otra vez? Sí Next night Ay, pero dice que es la última No, no es la última Ay, ya De ahí vas a tener que De ahí vas a tener que arreglar el poder Bueno, la luz Ah, y luego me va a explicar Por qué es que no secuestraron Y todo No, no te No te vayas por las Por las alcantarillas Cuando ves ojos blancos Ok Ok, encuentra los fusibles Así es Necesitamos estos 14 Por favor, déjenme algún Ay, ya, bueno Yo te lo puse ¿Me lo puse? No, ya lo pidieron Ah Suena esa mesita Ponte, ponte la caja Ponte la caja Ahí siempre sale Pero no tienes que matar Al pico Ya solo somos 4 Ay, no, no Yo estoy diciendo Y de repente termino muerta Así que mejor me voy con cuidadito Ponte, 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 ponte No, no, quítate Quítate, quítate Corre, corre Es que me puse nerviosa Vas en la cuarta No, vas a la tercera noche Ya Ay, sí, no Estoy durando mucho Para hacer mommy play Creo que ya, ¿no? Creo que ya me dejó No, todavía No te confíes Que se regresa Venir en esta casita No, sí, quiero tarde Voy a aprovechar A ver, vamos a ver cuántos tengo Ah, me faltan solo 5 Para comprarme esta mona Que estoy aquí bien bonita No, necesito 200 No, pues me faltan 5 Yo tengo 150 Ay, no Me falta 45 Yo dije 195 Ok No, no te vayas Hasta que se vaya Miren, está como sentiendo Un calorcito Pero no ve Vamos bien Sí, chicos Ustedes están haciendo Un buen trabajo No vayas por la No vayas por la cantarilla ¿Dónde? Hasta ahorita no veo yo La cantarilla Ay, está ahí Esto es la cantarilla No, mataron No te acerques a las cantarillas Estás pasando cada rato Por ahí ¿Por dónde? Las cantarillas El agua Que está por afuera Bueno, voy por la flecha Ay, sí, estoy cerca Qué buena Estoy cerca Te voy a matar el malo Ya, sí, ahí Se la pasaste ya Ah, sí Solo me faltan 3 ¿Dónde? Al eno Ay, mira Acá hay 2 Sí Anda con las cajas Bueno, te lo recomiendo Caja, caja B Por si bien le bloque Vamos, chicos Con cuidado Cuando ya se Cuando ya se Escucho ahí como una respiración Agri, agri Cuidado con ese ¿Eh? Después Solo te falta uno Voy a regresar, chicos De donde vine Porque ese lugar no lo he explorado Bienvenidos A ver, me voy a quitar esto Porque me estresa bastante Y me pone Me pone mal Como que no estoy avanzando Así Muy bien Cierta ahí Creo que no lo haces Ah, este debe ser Del dinosaurio No te muevas Si no te muevas Si no te muevas ahí Así Chicos, ¿Quién lo quiere ver? Y este es el que más quiero ver Yo sí quiero verlo ¿Dónde estás, monstruito? Pero solo son las luces Ah, sí Ah, es un venanito Bien gracioso No, es gracioso Pero se va teniendo Un pequeño Ah, pero no me Ay, sí vi algo De ojos blancos Y manos moradas En la alcantarilla Esa que me dice Mira Wow Ah, es blue No, no es blue Es morado Pero tengo que pase la línea Y que se vayan los ojos a mí Así Vayan los ojos Sí Ay, qué emoción Vámonos Ahí está la flecha azul Dice teatro Sí Sí Por fin dice Sí, yo sé que me demoré Cien Cien de dinero Sí Yo estoy llegando Yo estoy llegando Sí Oh Algo salió mal Igual Está bien la máquina Es demasiado oscuro Para verlo Ahora tienes que pasar Una noche más Ay, sí Somos cuatro todavía Ay, no Tienes que pasar Una noche más Esta Y la fiesta despedida A ver Vamos a ver Tendrás que me voy a encender El poder Otra vez Me van a pedir No, fusiles No, batería Ok Dice que uno debe Encontrar la máquina Para esta partida Sí te quiero ayudar Porque es que Está la más difícil Ay, mire Todavía no sabes Si me va a dejar ir Dice Ah, una linterna Muchas gracias Una nomás Porque solo estás Ah, sí Baterías Pilas Nueve Ahí, ahí, ahí Dos Lo bueno es que están Iluminadas No, no quiero Eh, no quiero Poner Ahí está, ahí está Le he quitado La alta calidad Y se ve Diceo Y tenemos que llevarlo Al teatro igual Sí Oh, no, no El verde No, pero se tiró Será esto A ver, parece Aquí Es el gris Siempre que se escuche Es el gris Ah Eh, 30 Era 30 Ahí hay una foto De un tal 30 Creo que es el creador Del mapa Ay ¿Cuánto es de bajar? Sí Sí Y faltan cuatro A ver, a ver Ay, no, no Me va a matar No, no Ay, yo pensé que por estar cerca Me iba a matar No, no se muestra Es el cuantito hace en la caja Solo gris Ah No, me morí No Yo quería pasar Verdad Debe ir con car No Sí Debe ir con car Y chicos Pues Nos ha matado Pero ya estoy nuevamente Nos habíamos quedado aquí En las baterías Me faltan dos Ya las puse Y sí Ya hace bastantito Que estoy sola Chicos Ya han muerto Los demás Players Y vamos a ver Ahora Ay, qué bien Nos han dado 125 monedas Más Sí, al final Voy a estar comprando Cajitas Dice Parece que hemos vuelto Al negocio Ok Sí Gracias por encender El poder A ver A ver Una recompensa Dice Los dejaré Ir a todos Esperemos que esta vez Sea cierto Y es que nos las pasamos Dice Pero primero Te estoy dando Una fiesta De despedida Ay, chicos Sospechoso Eso Vamos a ver A ver Qué hay aquí Asegúrate De que todos Canjeen sus boletos De fiesta Ok Esto debe ser Lo que está Sobre la mesa Que es amarillo Después de la fiesta Dice él Que nos va a dejar ir Lo prometo A ver Sí, pues miren Chicos Ya hace mucho Yo estoy solita Así que vamos a ver Si esta vez No los podemos pasar Estamos en el capítulo Uno De Rainbow Friends Y aquí tengo El boleto Lo pongo En la maquinita Y miren Tengo amigos El gorrito de fiesta Me ha atacado Este bichito verde El green Siete dice La siguiente noche Va a comenzar Ya muy prontito ¡Tarán! Ahí está Qué gracioso el gorrito A ver Vamos a ver Qué tal nos va Chicos Ok Estoy tan contento De que pudieras Lograrlo Sí, ¿no? Cómo no Prepárate Para un delicioso Pastel de despedida ¡Ahí está la salida! A ver A ver A ver Y un Una imagen Ahí corriendo A ver Vamos a ver Diviértete Ahí Ok Bueno Yo estoy aquí Hay unos cubos ¡Ah! Ya está Blue Está como Está dormido Ahí me voy a acercar ¡Ay! No, no, no Chicos Está aquí todo cerrado Ok Vamos a esperar A que despierte ¿Qué hacemos? Creo que escuchó algo Y se va a ver Bueno Ya se regresó Sí Se abrió Ya podemos pasar Hay que tener cuidado De no tocar Estos globitos Chicos Y le he bajado Ya no escuchan Aquí hay una musiquita De suspenso Pero Por el tema De copyright Lo silencié No vaya a ser Que tenga Algún derecho Doctor Por ahí ¡Oh no! Ay ya se abrió Chicos Ya podemos continuar Ahí sonó El otro globo Que había Reventado Ahora tengo que quitar Estos cubos ¡Y! Casi me cae la tabla En la cabeza No puedo subir Está Está un poquito alto Y creo que Pues Por la musiquita De suspenso Va a haber algún bicho Que nos persiga A lo mejor Blue que estaba dormido ¡Sí! Ahí viene ¡Oh! Sí ya puede subir Chicos Y como ven Aquí solo nos queda Esta C Para agacharnos Ya no tenemos La opción De ponernos La caja Así que me voy Rápidito por aquí Tenemos que correr Sin parar Y agacharnos Por donde hay tablones Así que voy a seguir Este caminito Y ahí ya Creo que esa Debe ser la salida La C Me agacho Y estoy afuera ya En un patio Chicos A ver A ver ¡Ay ya! ¡No! Chicos Venía Blue por mí Pero Le cayó encima Eso Y pues ya no puede Seguirme ¡Sí! Entonces ya me he escapado ¡Sí! He sobrevivido Chicos A Rainbow Friend Me ha encantado Este jueguito ¡Ay miren! Otro bicho A ver Parece que los he subestimado Oh parece una mosca Miren esos hojotes Las cosas están a punto De volverse mucho más locas Pero que si ya me escapé A ver Ahí está Creado por Y nos manda A volver a jugar A regresar a la lobby Ahí está Miren Ahora les voy a mostrar Unas cajitas A ver No voy a comprar un par A ver si tengo suerte Y me toca alguna bonita Vamos a ver ¿Cuál nos toca? Chicos los invito A que si les gustó Como a mí Este videíto Que me encantó El jueguito A pues a suscribirse Y apoyarme con like No No me gustó El que me tocó Vamos de nuevo chicos Con otra cajita También En los canales Pues tienen A Teeny Roblox Y Teeny Roblox Vlog Pueden pasar a visitar Ella sube Contenido Muy divertido Y también pueden apoyar Suscribiéndose Y dejando muchos likes No Me ha tocado el mismo Un premio consuelo Por ser repetido De 100 moneditas Así que igual Me lo voy a poner Miren esto Ok Bueno Si vuelvo a jugar Junto Pues voy a intentar A ver si me toca Una cajita más Curiosita chicos Y hasta aquí Voy a dejar el videito Me encantó Como les digo Nos vemos en un siguiente videito Chau